Actuaron conforme a protocolo y nunca se violentaron los derechos de los normalistas en el enfrentamiento del pasado viernes, así lo señaló el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez, quien señaló que las agresiones de las cuales fueron víctimas los estudiantes fueron ocasionadas por habitantes de la colonia Constitución y que las fotos de los supuestos detenidos no eran tales, sino más bien los salvaguardaron de una turba enardecida y los llevaron a un sitio seguro, lejos de la violencia de los aguascalentenses. Fueron puestos a disposición de ninguna autoridad las personas detenidas, fueron liberadas en distintos puntos de la ciudad como medida de seguridad para ellos, ya que su integridad corría peligro en la zona a donde ellos fueron a parar después de la persecución emprendida por los daños a los vehículos que en el camino en su trayecto causaron. Y para contestar la segunda pregunta, ellos no tienen que notificarnos, ellos tienen que iniciar las investigaciones por oficio, nosotros estamos coadyuvando con ellos para cualquier investigación. En la rueda de prensa donde estuvieron además el secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez, y el director de Comunicación Social, Enrique de la Torre, Benítez López, dijo que ya se realiza una investigación tanto por la Fiscalía del Estado y asuntos internos de la Policía Municipal, pero dijo que en todo momento actuaron conforme a derecho y que nunca agredieron a los normalistas, tal como lo había señalado el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luego de que se negaron las agresiones de los municipales a los normalistas, las autoridades presentes señalaron que esperarán a que la Fiscalía concluya las investigaciones pertinentes, pero dejaron en claro que la corporación no utiliza la llamada chicharra, pese a que Derechos Humanos señala que se utilizó tal artefacto en ese operativo. Con imágenes de Daniel Vargas Rey para Informativo, Adrián Martínez.